Ok. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación y es un honor para mí estar compartiendo con ustedes estos momentos. Y lo que tengo para esta tarde es un estudio que hicimos hace muchos años en El Rincón, que ha sido mi única experiencia en El Rincón de la Sierra Norte. Y formó parte de otro proyecto que se llamaba Delimitación e Inventarios para la Conservación de la Cubierta Forestal con cultivos agroforestales. Entonces, en ese tiempo el objetivo de ese proyecto era generar inventarios, principalmente del bosque mesófilo y de los cafetales en San Juan y Agila. Entonces, pues los compañeros de mesófilo en ese entonces eran los, la organización que estaba dirigiendo este proyecto, que estaba coordinando este proyecto. Pues al saber que trabajaba yo o empezaba a trabajar con aves, me invitaron a explorar el área. Y pues para mí fue una experiencia de vida ahí, ¿no? Por primera vez estaba yo acercándome realmente a las aves tropicales. Y pues bueno, entonces hicimos este trabajo y tuve la oportunidad de trabajar también con Kenia en el mismo proyecto. Y fue donde empezamos a madurar más ideas. Entonces, vamos a ver si voy a poder, si puedo, este, compartir, esta, ok. Y, perdón. No sé si esto esté bien, esté ya, esté correcto. Si la pantalla está, este. Sí, se ve bien, solo si puedes, este, ponerla en pantalla completa. Oh, ok. Por ahí, está mejor así, ¿verdad? Ahí está, adelante. Ok, perfecto. Entonces, les digo, este, este fue un pequeño estudio, sobre todo para generar este, para estar explorando qué especies de aves habitaban en, en el mesófilo, en el bosque mesófilo. Y qué especies, este, de aves, este, habitaban, habitan en los cafetales en San Juan y Agila. Ahora, entonces, vamos con un poquito de, de, este, de datos acerca de, de las aves. Sabemos que Oaxaca es, este, es el número uno en, en, en México en cuanto a la riqueza de, de aves. Sí, bueno, uno de los inventarios o uno de los, este, listados reporta 736 especies de aves en, que es, ese listado lo hizo el, este, el doctor Navarro. Y ahora, con esa plataforma de, a ver aves, donde, que este, es mucho trabajo que se está dando en, en Oaxaca, también coincide el, el número 736 en estas fechas. Entonces, este, 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 este es el número. De esas 736, 61, este, 61 de esas especies, este, endémicas de México son registradas en el Estado. Cuando decimos que hay una especie endémica, significa que su distribución solamente se acota al, a, a una área muy restringida, o se restringe, se, se, se acota a una área muy restringida. En este caso, al decir endémicas de México, este, se restringe a la frontera norte y la frontera sur de México. Entonces, no las podemos encontrar en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Y, por el, la localidad de San Juan y Agila, escogimos, este, trae un poquillo de datos también acerca de los bosques mesófilos de montaña, en los cuales, este, para estos bosques, este, están reportadas 551 especies de aves, ¿no? De las cuales, son 196 las especies de aves las que son particulares de estos bosques, ¿no? 317 no son atípicas o particulares de estas, de estas, de estos bosques mesófilos. Y 38, pues, fueron, este, se consideran excepcionales, que no es, no, realmente no pertenecen rigurosamente a este, a este bosque. Este, dentro de los bosques mesófilos, o la riqueza del bosque mesófilo en aves, en cuanto a aves, este, el estado de Veracruz es en el cual se han registrado la mayor cantidad de, de aves, con 346, Chiapas, 341 y Oaxaca, 315. Esto no indica que alguno de, que, que realmente Veracruz sea más rico, simplemente refleja, pienso yo, que se ha trabajado más el estado de Veracruz que, que el estado como de, como Oaxaca, ¿no? Que, que, específicamente la región esta del rincón, y, este, ha sido relativamente poco explorada, ¿no? Y que siguen saliendo cosas nuevas, ¿no? No nuevas especies, pero nuevos registros, ¿no? En la ampliación del, del rango de distribución de algunas especies. En cuanto a los cafetales, este, en México se registra un total de 273 especies de aves. Entonces, vemos que, que, este, que, pues, realmente en México tienen, los cafetales tienen un buen número, se, representan un una, un alto número de, de especies, si pensamos en que se tratan de un sistema agroforestal, ¿no? Que no estamos viendo, que no estamos hablando de un bosque natural, si podemos llamarle así. Entonces, cuando trabajamos en San Juan y Ajila, lo que hicimos esa, en esa ocasión, es que revisamos o, este, hicimos visitas a las parcelas de café. En esa, en esa ocasión visitamos 14 parcelas de café. Y, como saben, las parcelas de café en la Sierra Norte, pues, son comparadas con los, con los grandes, este, quintas o parcelas de otros, otros lugares. Estas parcelas son pequeñas, entonces, las parcelas eran entre punto 5, punto 25 y punto 5 hectáreas, ¿no? Y, además de eso, también hicimos una, este, una visita a, a una área de Cerro Machín, que es donde está el portillo, para, este, explorar también la riqueza de aves en el bosque mesófilo, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que, lo que nos encontramos? En, en lo que, en lo que se trata de los cafetales, para empezar, este, encontramos 45 especies que se, que se pudieron, que las encontramos dentro de los cafetales, ¿no? Bueno, estas 45 especies, este, pertenecen a 35 géneros y a 14, 14 familias. Y estas, las, las familias son las que tenemos en esta otra tabla, y que son la familia Parulide, que son los, los chipes, que son como este, 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 Wilson, son chipe de Wilson, que fue, esta especie, es una especie, este, migratoria, neotropical, es decir, que se reproduce en el, en el norte, en Estados Unidos, Canadá, Alaska, y durante, este, este, durante el invierno regresa a México, hasta el invierno en, en México, y en la, en el, durante el verano, regresa otra vez a anidar a Estados Unidos. Entonces, esta especie es la, la que se encontró más, más en los cafetales, ¿no? Y, este, la segunda familia con más, más especies fue la familia Tirani, de que son los, este, los papamoscas. Los, después está la familia Túrdida, que son las golondrinas, y, este, las tangaras, están en cuarto lugar, ¿no? Y, así, seguimos viendo que los vireos y los bolseros también fueron, este, especies que, o familias que fueron encontradas dentro de, de los cafetales. Este es otro, un ejemplo de, otra especie que fue encontrada en los cafetales, que es el chipe de Tausens, ¿no? Cetofaga Tausendi. De nuevo, esta especie también es una especie, este, migratoria, neotropical, ¿no? Entonces, se reproduce en el norte, en Estados Unidos, Canadá, y regresa a México durante el invierno, ¿no? Y es interesante que escoge los cafetales para, para pasar este tiempo en el invierno. Esta es una especie residente, lo contrario de las migratorias neotropicales, tenemos las especies que son residentes de aves. Y estas especies, a veces, hacen unas migraciones locales, muy pequeñas, ¿no? Altitudinales, principalmente, pero, por lo regular, no se, no son, no se mueven en una larga distancia. Entonces, esta es una, una piranga, piranga videntata. Dentro de las especies, este, dentro de las especies que fueron, este, encontradas en los cafetales, encontramos dos especies endémicas de México, y que es el vireo dorado, el golden vireo en inglés, y un, este, que en los valles centrales le llaman el chogón, ¿no? Entonces, estas dos especies endémicas de México fueron encontradas en cafetales. En cuanto a, con respecto a los, que mesofia quitamos, este, ahí encontramos un, ligeramente, una mayor cantidad de especies, ¿no? 52 especies, agrupadas en 44 géneros y 22 familias. Y, de nuevo, si nos damos cuenta, es que, este, la familia parulide, la familia de los chipes, es, de nuevo, la que, la familia con más especies dentro del bosque de, de encino, de, también los bosques de, mesófilos de montaña. En segundo lugar, tenemos a los colibrís, ¿no? Con cinco especies, y los, este, papamoscas están en tercer lugar. Y, aquí tenemos, pues, nos damos cuenta que la mayor cantidad de, hay una mayor cantidad de familias en estos bosques. Y, en este caso, en los bosques mesófilos, este chipe, fue el chipe que, este, que lo encontramos más seguido, que es más a, este, más común en el bosque de, de mesófilo de montaña. Este es un, este, ren, también característico de, de los bosques de, mesófilos de montaña. Este es un colibrí, también muy, muy característico del bosque mesófilo de montaña de, 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 de Yajila. Dentro de las, las especies que, que, que encontramos, o que, lo que está en el bosque mesófilo, este, diez estaban catalogadas dentro de la norma 059. Pero de las, de ellas, las que más nos llamó la atención fue, esta águila elegante, ¿no? Que fue encontrada en la parte alta del, del cerro Machín, ahí cerca del portillo. Y que, pues, lo interesante de esta es que es el, quizás, es una de las, este, de los registros con la mayor altitud, porque esta especie, este, por lo regular, está en bosques más tropicales, más, este, de baja elevación, sobre el nivel del mar. Entonces, ese es uno, fue un buen, buen registro encontrar esta, esta especie, el águila elegante. Y está estas, estas pavitas, o pavas que le, de monte. También que esta se encuentra en, este, protección especial, ¿no? Eh, el, esta águila elegante me parece que está, es la que está en, en peligro de extinción, ¿no? Para el bosque mesófilo, lo que, este, si recordamos que para los cafetales solamente encontramos dos, dos especies endémicas. En este caso encontramos, este, seis especies, este, endémicas, en, durante nuestros recorridos. Obviamente, es, nuestro, nuestro tiempo fue, nuestras visitas fueron pocas, ¿no? Cortas, entonces, es, es, es seguro que vamos a encontrar, aunque se pueden encontrar más especies, este, endémicas de México, en, en los bosques mesófilos. Pero, durante este tiempo nosotros encontramos seis, ¿no? Y este que tenemos en esta foto es una, es una de ellas. Y, bueno, esta es otra especie muy característica del, de los bosques mesófilosos. Para los, los compañeros que han andado mucho en el bosque y la pueden reconocer. Entonces, este, esa fue nuestra, nuestra experiencia en, explorando los, los bosques de, del rincón, especialmente en San Juan y Ejila. Y, pues, las recomendaciones que, que siempre se escuchan, ¿no? Y que, este, pues, es, 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 es interesante saber que desde que estaba yo estudiando en la, la licenciatura decían que tenemos que seguir haciendo estudios, estudios que estaba poco estudiado. Y a esta altura, después de algunos años, todavía podemos seguir diciendo lo mismo, ¿no? Tenemos que continuar con estudios ornitológicos en, en el área del rincón. Realmente son estudios que, pues, de cosas básicas, ¿no? Como, este, la historia natural de las especies, ¿no? Listados de aves en, de las diferentes regiones del rincón que serían súper útiles. Y que, pues, a veces, este, muy poca gente está trabajando en, en esas áreas, ¿no? Y sobre todo, algo que, que me llama la atención a mí, es, o que me, me, me gusta mucho, es de impulsar la integración de los habitantes locales en los procesos de compilación, generación, registro y divulgación del conocimiento de las aves en el rincón de la Sierra Juárez. Lo que, en otras palabras, lo que me, lo que me llama más la atención es que sean la gente local los que realmente generan este proceso y, y, y paremos de ser como, o dejemos de ser solo informantes a, a personas que vamos de fuera, ¿no? Y que pasamos muy poco tiempo en realidad, ¿no? Las, las, las personas locales realmente viviendo en la, en, en esos lugares podrían generar muchísima información, ¿no? Y que sean ellos los encargados de la, de la divulgación de esto. Y ese es un ejemplo súper buenísimo en el caso de Kenia y, y la compañera también que, que está trabajando las magnolias, ¿no? Que, que están realmente ya en este, en este proceso, ¿no? Y me da mucha, mucha alegría y me gustaría mucho saber que, o saber de personas del, de la región que están, este, integrándose a este proceso con, en cuanto al campo de las aves, ¿no? Y bueno, esto es, esto es todo lo que tenemos para hoy.